Muy bien, vana, volviste a... Atate los cordones, vana. No te caigas. Bueno, así que tenemos programa el viernes 10 y el viernes 17, ¿verdad? Yeah. Bien, perfecto. El viernes 24 no va al programa, vamos a estar en Arequipa con el bananero. Gracias a mi amigazo, Alfredo Basteri, que laburó conmigo en GolTV. Digo, él iba a robar la plata ahí, ¿no? Digo, como yo la robaba. Y él fue el que me tiró el chiste de muchachito, muchachota. Así que, gracias, Alfredo, que me acaba de decir que estamos hablando de la dimensión desconocida. Correcto, muchas gracias. ¿Para qué voy a mandarle un mensaje a mi novia? Dale. Así va comprando la pizza. Entonces, no, no, no hay Winwood hoy, ¿no? Yo creo que me había venido vestido para... ¿No? Bueno. ¿Te acabas de enterar? Me dijiste el viernes pasado que había salida nocturna, había after show, after party, pero parece que me hiciste poner un pantalón para nada. Sí, siempre Andrés viene, digo, el pantalón deportivo, parece que voy a ir a jugar, tipo... Vengo a jugar al fútbol. Al pádel o algo así. Al pádel no, pero más o menos. Bueno, me dijo, no sé quién fue, que me había dicho, a ver si lo encuentro acá el mensaje, a ver quién fue. Que me dijo que había soñado con nosotros. Bueno, ahora en algún momento lo voy a encontrar, a ver si fue este. No, este tampoco. Que había soñado con nosotros que estábamos jugando al fútbol. Juntos. Si sigue escuchando, hay que me diga. Un saludo también para nuestro amigo el Carapálida de Uruguay que me acaba de escribir. Fenómeno, el Carapálida. Le quedó aparte el mismo que me escribe como el Carapálida ahora. Sí, bueno, digo, si podemos, tenemos el honor de por ahí ponerle un sobrenombre a alguien y que quede para siempre, sería excelente.